Sí, en realidad tenemos que sesionar prontamente porque tenemos en consideración el presupuesto y la tarifaria y entramos en receso el 23, después ya sería una sesión especial. Por lo tanto, para culminar las sesiones ordinarias tendríamos que hacer una sesión más que va a ser entre el 17 y el 20, yo creo que va a estar por allí, jueves, viernes. Además, porque de esta sesión dependería el pago anticipado de los impuestos del año próximo y que se necesita y que por otro lado los vecinos esperan porque ya están preguntando y no solamente eso, sino que la Secretaría de Hacienda tiene que hacer preparativos para esto. Por lo tanto, tenemos que aprobar la ordenanza unos días antes para que puedan allanar todo el sistema. ¿Habrá reunión por el tema presupuesto? Sí, hay reunión, teníamos prevista una reunión para hoy a la mañana, pero el Secretario de Hacienda tuvo que concurrir a Rawson porque lo convocó el Ministro de Hacienda, así que como eso también es muy importante, pasamos la reunión para mañana, pero sé que todos los concejales están con sus copias mirando y anotando dudas para que mañana cuando nos juntemos con el Secretario, y después tendremos que constituir, seguramente esta mañana, vamos a constituir esta comisión que pueda tratar el presupuesto y la tarifaria porque no tenemos comisiones desde el día en que asumieron los nuevos concejales, como se fueron todos los concejales anteriores, no quedaron las comisiones. Así que hoy concretaremos a la comisión de transición y estaremos mañana en la reunión con el Secretario y ya después se hará la reunión de comisión.